El arte que nosotros enseñamos es un arte inserto dentro de la comunidad, un arte político, un arte transformador, un arte que convive con las diversas comunidades, con las diversas expresiones, un arte que respeta, un arte que valora, un arte que transforma socialmente. Entendemos a las y los artistas que formamos en nuestra academia como agentes transformadores de cambio, agentes que transforman la comunidad, que intervienen en los territorios y que asumen la potencia política de la experiencia artística y cultural en nuestro país.